Estamos pendientes respecto a lo que habíamos platicado de la prohibición en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en básicamente todos los aeropuertos de la República, de que los usuarios no podemos utilizar este servicio de Uber. Ya no pudimos hablar con el contralmirante, con quien habíamos tenido una conversación, la verdad, muy fluida. Nos dijeron en el gobierno federal que ya no es el elbocero, que ahora hay que hablar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que no hemos logrado, pero cuéntame, Nicolás, si hay algún avance respecto a esta pugna con los taxistas sindicalizados. Bueno, la verdad, a mí no me gusta hablar de pugna, pero la verdad es que justo tocó la transición de gobierno y este es un tema que quedó inconcluso. Necesita una solución, necesita una solución para las millones de personas que utilizan los aeropuertos a nivel nacional y esperamos que las nuevas autoridades prontamente se hagan cargo del tema. Estamos esperando. Se habló de ir en mesas de trabajo, se habló de que esto era una prioridad y han pasado dos semanas y todavía no recibimos ningún tipo de noticias, lamentablemente. Oye, entonces nada, nos quedamos en el mismo punto de cuando hablamos hace un par de semanas. Exactamente. Y el tiempo sigue corriendo, las personas forzadas muchas veces a desplazarse y acá lo que va a ocurrir es que vamos a lamentar algún hecho de seguridad, algún atropello y en ese momento creo que se va a generar la tensión de vida y lo que queremos es justamente que eso se evita. Oye, fíjate Nicolás, escuché días después de que hablamos tú y yo en la ocasión anterior decir que no era cierto que se tenía una suspensión por parte de la plataforma Uber y que no era cierto que podían operar en el aeropuerto. Bueno, la verdad es que nosotros contamos con una suspensión definitiva, tenemos todo el derecho de operar y las autoridades están al tanto de ello. O sea, yo creo que aquí también el hecho de que se haya cambiado el vocero y ya no se esté dando vocería a justamente personas que se estaban dando información imprecisa. Yo creo que la ley hay que respetarla y un amparo y una suspensión definitiva hay que respetarlo y las autoridades tienen que respetarlo. ¿Es en la Ciudad de México o en toda la República? No, es a nivel nacional. A nivel nacional, es decir, cualquier persona puede abordar un Uber en cualquier aeropuerto de la República. Así es, así es. ¿Han tenido algún tipo de agresión en las últimas semanas por parte de los taxistas? Hasta ahora no hemos tenido reportes y eso es positivo. Ahora, bueno, entonces siguen operando bajo este amparo, bajo esta suspensión definitiva. Así es, sí, pero el llamado que hemos hecho siempre es a buscar ese entorno regulatorio que permita una convivencia armónica. La idea no es funcionar a costa de amparos y suspensiones. La idea es que las autoridades asuman el liderazgo y resuelvan esto como se ha hecho en todos los países del mundo. Pero por lo pronto está congelado. Así es, no hemos visto mucho avance en las últimas semanas y esperemos que prontamente sean convocadas esas mesas. ¿Van a intentar ustedes empujar a que se convoque a esta mesa? Nosotros hemos sido proactivos y la verdad es que el deseo siempre es de colaborar. Pero acá el que tiene que asumir el liderazgo, obviamente, es la Secretaría de Transportes. La Secretaría de Comunicaciones. Bueno, pues a ver si tenemos suerte de encontrarlos ahí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por otro lado, Nicolás, bueno, pues yo te hablaba la semana, la vez que platicamos respecto, pues a cómo había, se había demeritado, ¿no? Había bajado la calidad de los servicios de Uber, de los conductores, de las unidades, de la atención, incluso de la seguridad. Y lo mismo con el tema de este servicio de Uber Eats, ¿no? Que como sabrás, bueno, pues hay muchas, supongo que por la gran demanda, pues hay muchas quejas respecto al servicio, Nicolás. La verdad es que no tenemos, y sobre eso me gustaría clarificar, nosotros siempre medimos la calidad del servicio, la satisfacción usuaria, la satisfacción de repartidores, y el servicio es muy bien valorado, y por eso ha tenido un amplio despliegue en casi todas las ciudades del país. Obviamente, muchas veces ocurren situaciones de pedidos que puede que tengan algún nivel de problema, pero los usuarios tienen la tranquilidad de un servicio de soporte 24-7, en donde se le soluciona esos problemas. Por lo tanto, cuentan con el respaldo de la plataforma, y obviamente siempre esto es mejora continua. Hay cosas que se pueden mejorar, pero el servicio a nivel general es bastante, es muy bien valorado. Sí, fíjate, te voy a dar la razón en el servicio, ¿eh? Yo soy una súper usuaria de Uber Eats, perdón por la confesión, pido mucho en Uber Eats, y el servicio es muy bueno cuando tienes un problema con algún pedido, eso no te lo discuto, pero ahora, a diferencia del inicio, porque también lo uso yo desde el inicio, los repartidores resulta que antes de entregar tu pedido tienen dos o tres entregas, pero a ti te cobran exactamente lo mismo por el servicio, entonces en ese largo camino de las dos o tres entregas, pues tu pedido llega frío, o con algún derrame, etcétera. Eso es lo que yo he visto de diferencia al inicio con lo que está pasando actualmente. Van dos o tres viajes antes que el tuyo y te cobran el mismo dinero por la entrega. La verdad es que hay que entender también la magnitud y la cantidad de personas que están hoy día demandando esos servicios, pero solo para darte ahí un tip, hoy la plataforma permite los envíos prioritarios. O sea, si alguien que está apurado, alguien quiere que su comida le llegue calentita, tiene una opción de pedidos prioritarios y te da la opción de que te llegue siempre y ponerte primero en la lista, y es distinto si yo estoy esperando algo que no requiere tanta premura, pero si uno está apurado, también puede realizarlo. Pero ¿sabes que la diferencia de tiempo es bien poquita? O sea, perdón, es que yo lo hago diario. Entonces, si yo le pongo prioritaria y me dice, se tarda de 40 a 60 minutos, digo, la normal, por ejemplo, de 40 a 60 minutos, la prioritaria de 35 a 40. Sí, ahora me gustaría levantar un tema, ya que habla justamente de los tiempos de espera. Hoy día las plataformas, y ya hablo en general, estamos muy preocupadas por algo que está ocurriendo y que podría ser precisamente que esos tiempos de espera que hoy día puede considerar en algunos casos largos, podrían tornarse larguísimos o incluso dejar de estar operativas las plataformas. ¿Por qué? Porque, como muchos saben, hay un debate que se ha ido desarrollando mundialmente sobre cómo regular el futuro del trabajo en plataformas. Y en México hemos empezado a tener esa conversación ya desde hace un tiempo y la reciente electa presidenta anunció que quiere regular esto de manera muy rápida. ¿Regular significa tenerlos en una base de datos, en el Seguro Social, prestaciones, etcétera? ¿Eso? Mira, ¿por qué estamos tan preocupados? Porque se habló de que hay una propuesta que está lista para regular esto en donde todas las personas que hoy día reparten de manera flexible, de manera independiente, sin tener ningún tipo de barreras, se les quiere regular como trabajadores tradicionales. ¿Y por qué? Soy súper vago en la descripción porque se habló de que una propuesta está lista y la industria jamás ha visto esa iniciativa. Ok, a ver, cuando regresemos del corte, para no interrumpirte, quiero que me digas qué te preocupa de este intento de regulación, por favor, Nicolás, si eres tan amable. ¿Me esperas un momentito? Gracias. Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber. Gracias a Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber, por mantenerse en la línea. Me decían, Nicolás, que estás preocupado porque la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que había una regularización para los conductores o los miembros de esta plataforma. Vamos a escuchar cómo lo dijo, por favor. Este mes enviaremos la ley para garantizar la obligatoriedad de la seguridad social para las y los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas. ¿Qué te preocupa de esto, Nicolás? La verdad es que la preocupación no es por el anuncio y por la intención de regular. Nosotros como Uber y hoy día como industria, porque tenemos una asociación de industria, de plataformas, compartimos la necesidad de buscar mayores niveles de protección para los repartidores. Lo que nos preocupa es que se está hablando de una propuesta que al parecer ya está discutida, ya está lista para enviarse al Congreso y nosotros no hemos tenido ninguna visibilidad de eso. No hemos participado en un diálogo, no ha habido un intercambio de ideas y este es un tema que sobrepasa a las empresas de plataformas. Esto es un tema que puede tener repercusiones sociales muy importantes. Es un tema que va a afectar a cerca de 2.5 millones de personas que hoy utilizan plataformas tecnológicas para generar ingresos y a más de 70.000 establecimientos pequeños y medianos en todo el país. Entonces, creemos que es muy urgente que se establezca un diálogo, un diálogo abierto, un diálogo genuino, en donde se escuchen no solo a las empresas de plataformas, sino que se escuche a los repartidores. Porque el hecho de decir que los repartidores desde un día para otro van a ser trabajadores es algo que puede generar cambios muy radicales en lo que hoy conocemos en el ecosistema de plataformas de intermediación. Bueno, pues si la presidenta manda las iniciativas y se las aprueban rápido, etcétera, no sé qué vaya a pasar con esta, que tú nos destacas, Nicolás, pero ustedes están pidiendo por lo menos que se les informe de qué se trata. Supongo un diálogo con la Secretaría de Comunicaciones. Lo que queremos es un diálogo con la Secretaría del Trabajo. No lo hemos tenido, no lo hemos tenido. Insisto, tenemos todo el deseo de colaborar. Conocemos ejemplos internacionales que son exitosos, que han permitido brindar protección, seguridad social. Y no estoy hablando de países lejanos. Hoy en Brasil, en Colombia, los gobiernos han convocado a mesas de diálogo, mesas de trabajo con plazos establecidos para que esto no se transforme en algo que no avance. Pero es necesario incorporar la visión de todos los actores. No es posible que se esté intentando regular sin convocar a un diálogo social. Bueno, déjanos ver si el fin de semana logramos establecer contacto con Marat Bolaños, de la Secretaría del Trabajo. Y si hay alguna novedad, te volvemos a molestar, Nicolás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucena. Gracias, un abrazo. I am your father. Entre guiones.